Bueno, vamos a lo que vamos. La Torre me ha dicho que ha estado en el entrenamiento del equipo, ¿no? Sí, en el entrenamiento lo que ayer jugaron de titulares, han estado en el gimnasio y los que están llamados a ser titulares el próximo fin de semana si han tenido sesión entre unos juegos. Por cierto, una de las noticias agradables, hemos visto ya a Ricky haciendo carrera continua, recordemos que... Oye, ¿cómo ves a Ricky La Torre? Bueno, hasta mediados de diciembre no va a estar disponible, hasta mediados de este mes, o sea que todavía le queda un poquito. Por cierto, también Nico ha entrenado esta mañana, de los poquitos que ayer jugaron y no lo hizo mal. No lo hizo mal el chaval. Y ha estado ahí centrando, siguiendo balones a la subida de los laterales. Yo no creo que lo que podía conseguir, la pena es que si el equipo estuviera un poco mejor este año, igual el chico de Motril podría tener que... Además, creo que le han vendido a la Juve o no sé qué, ¿no? Sí, pertenece a la Juve. De verdad que te digo una cosa, yo nunca pensé que podían suceder cosas tan raras en este club. Jaime Márquez, también lo hemos visto ahí y ya está bien. Ya está bien y va a ser titular también el próximo fin de semana, creo. A un chaval de filial se lo venden a la Juve, a cuentos de no sé qué, creo, de la deuda que había. Has parado de verse lo que... Bueno, el tema está en que hay que hacer más de 20 puntos antes de que termine la primera vuelta, porque si nos metemos en la segunda vuelta... ¿Cómo que 20 puntos? Más de 20 puntos cuando termine la primera vuelta. Ah, bueno, ¿qué hay que hacer? No, es decir que hay que llegar a más de 20. Claro, es que si nos quedamos con 14, 15, 16, aunque vengan tres futbolistas, ya vamos ahí cojo. Por el momento son 11 puntos, ¿no? Y luego levantar esa puntuación es muy difícil, Pedro, porque lo hemos visto el Bet y el año pasado. No llegó y luego, por más que firmó, más que quiso, bajó a segunda ya. Ya te cuesta mucho más. Y todavía tenemos que jugar con Valencia, con Valencia... Vamos a ver, yo coincido con tú. Yo creo que todos los aficionados coincidimos en que el Granada está jugando mal. Es decir, esto no inventa nada, ¿no? En eso coincidimos todos, ¿no? Pero el equipo no está en descenso, José. En este momento hay cuatro equipos peores que el Granada. Pero está en números de descenso. Como los demás. Los demás también lo tienen, el número de descenso. El Córdoba no me vaya a decir. Y algunos menos. A este paso de Córdoba no ha ganado todavía en un solo partido. El Elche yo el otro día lo vi muy mal. El Deportivo de la Coruña no acaba de arrancar. Tiene una pieza clave. Yo el otro día lo comentaba. Y creo que no me voy a equivocar. Ellos tienen, el Deportivo tiene un delantero que es Lucas Pérez. Que ahí está la base de su recuperación. Si son capaces de que ese futbolista tenga continuidad en el juego y tal, va a cambiar bastante al equipo gallego, ¿no? Y luego está la Almería, que no está en este momento en descenso, aunque empató en los cármenes, pero que sigue por debajo de la tabla. Las cuentas de ellos, el Córdoba. El Eibar. Ojo al Eibar que está fuera. Sí, sí, está fuera. El Almería y el Deportivo. Pero el Eibar ya está fuera. Por el momento. Por el momento. Queda mucha liga, ¿eh? El momento no lleva cinco puntos. De momento. ¿Tú sabes lo que tiene que pasar para que nosotros le llevemos cinco puntos a la IBA? Que nosotros ganemos cinco partidos seguidos y ellos pierdan cinco partidos seguidos. Entonces le llevaremos nosotros a la IBA cinco puntos. Sí, pero yo lo que estoy temiendo es que los equipos que están abajo, Deportivo, Elche, Córdoba, están ahí abajo y lo que quieren es salir. En el momento que salgan, si por desgracia entran a Granada, vamos a ver cómo salimos de ahí. Nos va a ver una pelea, va a ver una pelea de equipos. Lógicamente, eso es fuerte. El año pasado, en esta fecha, estábamos igual. No nos llevamos más puntos de ella. No, 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 pero hay una serie de equipos ahí que decíamos, bueno, están ahí más abajo, tal. Estos equipos se reforzaron en invierno y empezaron a subir todos para arriba que nos apretaron a estar. Pero eso te digo que estamos confiándonos que es el último para ahí. Pero bueno, si no nos reforzamos nosotros, no nos vamos a salir. Luis Quepina, o el italiano, como dice Grande, tendrá que fichar, ¿no? Al final, ¿no? Grande le está pidiendo al italiano, se lo está pidiendo. Fiche usted, porque si lo estamos en manos de otras personas, no... ¿Tú crees que el italiano sabrá de esto, La Torreo? La Torreo, ¿no? Tiene que... José, José. El italiano sí sabe de fútbol. Esto se ve por internet, ¿no, La Torreo? Claro que sí. ¿Se puede evitar que lo vea este italiano? No, no, se ve en todo el mundo. ¿Se puede verlo, no? Sí, sí. No, no, que lo vea que de verdad que... Es un señor que se ha demostrado que sabe de fútbol. Y el verdadero... El que de verdad ha triunfado en el Granada es el señor Gino Pozo. Cuando aquí viene Pina, dice que se ha vendido, se ha dejado de vender. ¿Por qué tenemos tantos futbolistas de Udinese? Los futbolistas de Udinese son todos de Gino Pozo. ¿Por qué tenemos futbolistas del Warford? Toda esta gente son de Gino Pozo. Pina aquí, bueno, pues él le dijo a un directivo del Granada que era el tontito de un presidente. Yo no sé lo que será Pina con respecto a Gino Pozo. Bueno, hay que dar la pregunta. Por cierto, la torre que está sembrada hoy grande, y ha tenido grandes frases en este programa. ¿Qué fue lo que dijo Djokic anoche? ¿Tiene algún arreglo el Córdoba para el técnico o para el serbio? Bueno, yo creo que el Córdoba le da prioridad a la Liga, lógicamente. Y bueno, aquí se puede ver que jugadores como Fede Cartabia, por ejemplo, que no le preguntaron por qué no jugó, ¿verdad? No, no jugó al final, no. Estaba en la lista de... Sí, pero es muy raro porque está sancionado para el siguiente partido, el próximo fin de semana, y no jugó. Por eso me da la sensación de que el Córdoba este torneo, en estas circunstancias colistas... No le da demasiada importancia, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que el equipo que sacó el Córdoba ayer fue penoso. Pero que yo creo que el partido de vuelta va a ser el igual, con los suplentes y el que gane ha ganado. Pero bueno, la verdad es que no lo está haciendo bien en Córdoba, quizás porque el Córdoba no tiene más plantilla para ninguna otra cosa. Vamos, aunque sea de manera testimonial, a ver lo que dijo ayer cuando finalizó el partido. Estábamos bien con 10, sin ningún problema, replegados, y hemos... No hemos pasado apuros con 10, porque estábamos bien colocados, replegados, juntos, y sin problemas. Con el 11, bueno, que intentábamos apretar, no llegábamos, había una separación entre las líneas, y entonces, bueno, que esto ha dificultado mucho las cosas, porque Granada tiene gente rápida arriba, gente poderosa en juego aéreo, y entonces, bueno, que con esto, cuando íbamos a apretar arriba, la defensa se iba muy para atrás, y entonces esto hacía una separación entre las líneas, que nos hacía mucho daño, y luego con 10, el equipo se ha replegado, estaba muy juntito, entonces no había esas separaciones. Vamos a ver rápidamente, ya para finalizar, estamos a la recta final, prácticamente sin tiempo para mucho más, ahora hablaremos de alguna cosa más, de deportes de Granada después de la pausa, pero vamos a echar un vistazo al podio. Hoy he subido gente a él, porque creo que se lo merecieron, no fue un partido brillante por parte del equipo, en general fue bastante aburrido, pero bueno, hubo jugadores que se destacaron. A mí me gusta mucho Edi Silvestre, me parece que es un jugador que todavía verde, pero tiene buenas cualidades, creo que puede ser uno de los aciertos de la temporada, pero ojo, con la prevención de que todavía es un futbolista por hacer, es joven, tiene buenas cualidades, y es un jugador en progresión. Creo que Suces hizo un buen partido, su entrada al equipo siempre es un aire fresco, a veces imprescindible, yo creo que de eso debe darse cuenta Caparrós, en tanto en cuanto, el resto cuando juega no lo hace mejor que él. Suces aportó desequilibrio, algún disparo interesante, y creo que su velocidad es importante. El cabezazo de dejada John Córdoba hizo posible el único gol del Granada. Y luego John Córdoba por su gol, creo que en general no hizo una mala actuación. Hay que destacar a Neon, que creo que supera a Fulquier, Fulquier tampoco está aportando ninguna brillanteza, hasta ahora de verdad en el juego de ataque y en defensa es bastante deficiente, Neon le gana por goleada en esa faceta, y la reaparición de Diego Maiz en el bronce creo que también fue una noticia positiva en el día de ayer, porque no se le vieron fisuras, o al menos ostensibles, y en general creo que hizo un partido bastante correcto, creo que Diego Maiz sigue teniendo sitio, sobre todo si está en forma en este Granada. Así que nos vamos a ir por hoy. Un hombre hablado, perfectamente de acuerdo con ti. Muy bien, me parece bien, muchas gracias José, te veo muy sembrado esta noche, de verdad. José María, me ha gustado mucho verte, nos vemos otro día. Rafa, igualmente, amigo Luis, te espero todo el día. En un momento estamos con Antonio Bernal, con los Juegos de Deportes, esta mañana se dio presentada el torneo de Navidad para deporte discapacitado, lógicamente es un deporte al que el Ayuntamiento, y con razón le pone mucho cariño. Vamos a ver un poco también cómo van los preparativos de la Universidad, en tan solo un momento.